Fuego cruzado, donde tarde o temprano todos somos protagonistas. ¿Cómo está usted? Muy buenas noches. Ya estamos de nueva cuenta en este su programa Fuego Cruzado. Muchísimas gracias a quienes nos hacen favor de vernos en el estado de Campeche, en Yucatán, en el resto del país y obviamente aquí en su estado de anfitrión en Quintana Roo. Vamos a hablar de obras. Dicen que obras son amores. Vamos a ver si nos quieren mucho o estos amores están como muchos otros, a veces hasta siéndonos infieles. Vámonos con esta cápsula que nos ha preparado Jorge González Durán. Riesgo de colapso. Hay un serio riesgo en diversas obras de infraestructura vial en diversos puntos. El peligro está a la vista. Fallas graves en obras de infraestructura realizadas años atrás, en las gestiones federales presididas por Vicente Fox y Felipe Calderón, ponen en peligro a miles de personas. Por ejemplo, especialistas en la materia han alertado sobre el peligro que existe en algunos de los puentes construidos entre Cancún y Tulum. No reciben el mantenimiento adecuado, pero el punto neurálgico es que tienen fallas estructurales graves. Las uniones entre varias traves están a punto de reventar con incuantificables consecuencias. Son obras de infraestructura vial que costaron millones y millones de pesos, que ya son un serio peligro de no tomarse medidas en el corto plazo. Esas obras hechas a prisa en los últimos tiempos de la gestión calderonista están a punto de reventar. ¿Por qué no se ha hecho una revisión a fondo de esas obras, sobre las que desde hace algún tiempo han lanzado avisos de alerta diversos especialistas? ¿Por qué no se realizan esas obras de acuerdo con las características de los suelos de la región? ¿Por qué no se construyen puentes elevados y pasos a desnivel en muchas ciudades, en lugares de pasos deprimidos, es decir, de túneles que se inundan en cada temporada de lluvias? En este fuego cruzado, se va a abordar este y otros temas que son cruciales para la seguridad en las ciudades y en las carreteras. Da la impresión de que muchas obras de infraestructura se realizan con el clásico método del ¡ay se va! Privilegiando a empresas constructoras de sociales, con padres y amigos, en detrimento del interés general y de la seguridad vial. Este es uno de los males de nuestra vida pública. Son obras necesarias, es verdad, pero que se hacen de manera improvisada, sin los debidos estudios técnicos que soporten la factibilidad y avalen la solvencia de sus constructores. Mientras esto suceda así, mientras se hagan obras sólo para el relumbrón y para la fotografía, y mientras sólo importa el negocio, las obras de infraestructura seguirán presentando fallas al poco tiempo de inauguradas. Pero usted, como siempre, tiene el veredicto final. Los caminos de la vida no son lo que yo esperaba, no son lo que yo creía, no son lo que imaginaba. Permítame presentarle a nuestro panel de esta noche. Está el ingeniero Ángel Rodríguez Ortiz. ¿Qué tal, ingeniero? ¿Cómo le va? Muy buenas noches. Buenas noches. Gusto de que esté aquí con nosotros. Igual que el ingeniero Jorge Potpérez. ¿Cómo le va, ingeniero? Sí, buenas noches. Muy bien, gracias. ¿Es la primera vez que vienen ustedes acá? Correcto, sí. ¿Verdad que sí? Sí, así es. Sí, sus rostros son de primerizos. Están muy contentos, no saben lo que les espero. No te preocupes. El arquitecto Ariel Meser. ¿Cómo es? ¿Meser? ¿Soró? Meser, Soro. Soro. Buenas noches. ¿De dónde son sus apellidos? Alemán y francés. Ándale, qué mezcla. Y esa cara de mexicanote. Sí, ya sabes. ¿Así salió uno con esa mezcla? Bien, mexicanos y quintanarruense casi ya. Él es subsecretario de infraestructura en el Estado. Este es el arquitecto Lauro Trejo. Él es presidente del Colegio de Arquitectos. ¿Cómo le va, arquitecto? ¿Cómo está? Bien, gracias por su invitación. Y el arquitecto Eduardo Alcaraz y Ruiz, a quien conozco hace algún tiempo. ¿Cómo estás, arquitecto? Mucho gusto de estar aquí, de saludarte y que bueno, que estamos aquí todos reunidos. Entonces, espero, pues, besos y abrazos. ¿Ah, sí? Sí, sí, sí. Pues, te equivocaste de programa. Fíjate, lamento decirte. Bueno, yo quisiera que empezáramos por redefinir la profesión porque, pues, ya los arquitectos ya no solamente hacen los planos y presentan los presupuestos, sino que ya también dirigen las obras, ya le hacen a la ingeniería. Y viceversa, los ingenieros ya también hacen la labor de los arquitectos. ¿En qué momento debemos contratar a unos y deben contratarse a otros? Y más cuando se trata de obra pública. El que quiera empezar. Bueno, yo creo que hacemos una pequeña diferencia. El arquitecto se dedica a diseñar espacios para convivir. Y el ingeniero a construir esos espacios para convivir. O sea, que sí hay una pequeña diferencia. Yo creo que una gran diferencia porque yo me supongo que el hecho de diseñar espacios no necesariamente significa que tengan conocimiento sobre peso, sobre la carga que llevan las construcciones o todo eso. ¿O lo tienen? Sí, sí, sí adquieren ciertos conocimientos, aunque el arquitecto en menor cuantía que como un ingeniero. O sea, un ingeniero es el que se dedica más precisamente a avisar más lo que un arquitecto diseña. Bueno, yo soy arquitecto. Hay muchas bromas que se llevan entre arquitectos e ingenieros. Yo difiero un poco en lo que comenta el ingeniero. Porque los arquitectos no únicamente diseñan áreas. Estamos capacitados para llevar a cabo las obras al 100% que diseñamos. El ingeniero, sus capacidades técnicas, podríamos decir, en cuestión estructural, van más allá de los conocimientos que pueda llegar a tener un arquitecto simplillano sin algún tipo de especialización. Porque también los arquitectos pueden llevar a cabo maestrías y pintores. Entonces, yo creo que ambas carreras, ambas profesiones pueden llevar a cabo perfectamente las obras que estén dentro de su ámbito, dentro de su margen de operación. Hay arquitectos que llevan a cabo la administración, no la obra en sí, de puentes. Sin embargo, quien lleva la construcción de un puente son los ingenieros por la capacidad técnica que se requiere. Pero también los arquitectos pueden llevar a cabo perfectamente. Pues ahorita, por ejemplo, el aeropuerto de la Ciudad de México es un arquitecto quien lo diseña y es el arquitecto quien va a llevar a cabo la administración y supervisión de los trabajos. Por supuesto que apoyado por ingenieros especialistas. Yo creo que la capacidad de tanto de los ingenieros como los arquitectos, o sea, va más allá, está muy ligado. Y yo creo que, por ejemplo, tanto en la rama de la ingeniería como en la rama de la arquitectura, deberíamos tener en México un poco más de especialidades. Si bien cuando salimos de la escuela salimos todólogos, o sea, es como los doctores, ¿no? Cuando salen de una carrera son médicos generales y luego tienen una especialidad. Creo que en México debería de haber ese cambio. Tanto arquitectos como ingenieros debería de haber especialidades, ya sea en puentes, caminos. Porque tenemos conocimientos básicos, tanto arquitectos como ingenieros, tenemos los conocimientos básicos. Pero bueno, como bien mencionan, los ingenieros pues tienen diferentes capacidades por la diferencia que hay de carreras. Pero de capacidad, tanto para construir, pues habría que ver qué tipo de obra se requiere. Porque, bueno, hemos visto que por desgracia en Veracruz se han caído puentes y muchos. Aquí tenemos problemas con los puentes, sobre todo con el puente de Playa del Carmen. Se tiene también en el paso de Mérida, allá en Yucatán, en el paso deprimido, como le llaman, que es otro paso. Entonces, problemas en su estructura, en el Distrito Federal se han caído también puentes. Entonces, ¿esto a qué nos lleva? ¿Qué es una mala planeación? ¿Un desconocimiento del subsuelo? ¿Quiénes hacen la obra? ¿Arquitectos o ingenieros? ¿Es el material de mala calidad? ¿Los diezmos ya no son diezmos, ya son de 20 y de 30? ¿Qué pasa? Bien, yo quisiera comentarle de que en toda obra intervienen varios factores. Y entre ellos, varios profesionistas. Ingenieros y arquitectos creo que van de la mano siempre en la construcción. Por ejemplo, si un puente... Yo creo que van a las mitas porque... Bueno, si en un puente, por ejemplo, está mal diseñado, muchas veces, cuando lo van a construir, se licita, en este caso del gobierno. Y en ocasiones ganan quienes algunas veces se ven favorecidos por los mismos miembros del gobierno. Y que no son especialistas en hacer ese puente. Y por lo tanto, lo hace una persona incapacitada o discapacitada, o como le quiere usted decir. Y no se ocupa o no ocupa a ingenieros o arquitectos capacitados. Yo pienso que los ingenieros y los arquitectos estamos capacitados y que tenemos a las especialidades. Hay muchos que son estructuristas, muchos arquitectos que también son estructuristas. ¿Por qué no? Sí los conocemos. Pero el constructor no es el adecuado. El constructor es aquel que se ganó la licitación, como dijo usted, a veces por algún favoritismo. Y esa construcción nos lleva a no... O sea, son empresarios de la construcción. No son necesariamente los profesionistas que requiere una constructora. A lo mejor el dueño es médico. Así es. Es un constructor. Muchas veces es un contador o es una persona muy allegada al gobierno y que les dan las obras. Entonces, ahí es donde a veces no es la persona adecuada. Y otra de las circunstancias es que todas estas obras deberían tener un permiso de construcción. Ese permiso de construcción está grabado en nuestro reglamento, donde dice que toda obra pública deberá tener un permiso de construcción. Al tener el permiso tiene un DRO y ese DRO debe vigilar todo el diseño estructural. Es DRO. ¿Qué es el director responsable de obra o perito? El cual debe de estar y debe dar continuidad o seguimiento a la obra. ¿Cómo se va a desarrollar? Y si tiene los cálculos pertinentes para todo, de todo tipo. Tanto para su desagüe como para su estructura. Esto quiere decir que si tenemos un defecto en uno de los puentes, tendría que haber responsables y tendría que haber castigo para esos responsables o tendría que haber una reposición sin costo del daño causado, etc. Y eso no lo hemos visto, ¿eh? Pero no lo hemos visto, no aquí, en ningún lugar. Claro, bueno, toda obra pública, desconozco cómo esté lo de los puentes porque son obras de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes Federales, pero se rigen bajo la misma norma que es la Ley de Obras Públicas Federal. Toda obra pública que entre un peso, aunque sea federal, se tiene que regir sobre ella. Es que el peso ya sea federal o ya sea estatal o sea municipal es un peso que proviene de los impuestos de todos los otros. Del erario público, eso es un hecho. Pero, por ejemplo, yo soy el Estado y me construyen aquí este puente y ese puente está mal. Y que mi Secretaría de Infraestructura no puede decirle a la Federación, oiga, venga y usted corrija esto, a ver dónde está su supervisor de obra o lo que sea, porque al final la impresión de la gente es que es el Estado el que hizo el chanchullo. No están hablando de, ay, fue la Federación o vino fulano. Bueno, no, pues basta y sobra que está en este territorio para que uno culpe al responsable de ese territorio. Claro. Toda obra pública tiene garantías, como son lo que son las fianzas de visos ocultos. Con ellas, tengo entendido que se ha ido reparando el puente, estamos hablando del puente de Playa del Carmen. Los puentes de Playa del Carmen, porque son dos realmente. Y con respecto a que si el gobierno del Estado no presiona a la Federación para que se repare, sí, sí se presiona y no nada más nosotros, sino los medios de comunicación todos. Y sí se ha visto que se le ha dado mantenimiento preventivo y correctivo en varias ocasiones a ese puente. Desconozco realmente la relación con la SCT, con su contratista, porque eso es entre ellos. Sí, es entre ellos. Es entre ellos. Pero seguramente hay fianzas de visos ocultos que en cuanto aparece uno, se renueva. O sea, tiene un año de vigencia, pero si a los 11 meses hay un daño, la tiene que reparar y después tiene que tener vigencia. Porque también tenemos otras obras. Por ejemplo, el paso a desnivel este que conecta para Bonampak y... ¿cómo se llama? El distribuidor vial. No es un distribuidor. No. Es un paso a desnivel, sí. Yo me cuestioné desde que se iniciaba su construcción. ¿Por qué en un lugar adonde hay huracanes tenemos que hacer pasos a desnivel en lugar de puentes? Los pasos a desnivel yo creo que siempre van a estar sujetos a inundación, a causar un caos, que además, si tomamos en cuenta que los principales servicios médicos están en Cancún, ante una situación de emergencia, ¿cómo llegan de Playa del Carmen? O sea, si esos pasos a desnivel se inundan. Ya vimos lo que sucedió ahora que estaban repavimentándolos. Eran unas colas interminables, porque además se acostumbran a hacerlo a la hora del tráfico para que nadie proteste. ¿Por qué pasos a desnivel y no puentes? Este es un problema, como lo decía el arquitecto, de licitación pública. Lo que pasa es que todo lo que el organismo federal o estatal lo tiene que licitar. El problema es que licitan, en el caso de estos puentes, como eran licitaciones federales, la invitación pública sale a nivel federal. Creo que ese también tenía aportación estatal. Pero la licitación fue federal. Lo que le llamamos licitación rural, sí. Fue una obra por parte del gobierno del Estado, en la administración pasada, con recursos federales. Entonces hacen la licitación y normalmente, yo creo que siempre, una cosa que siempre se lo dan al más barato. Entonces se lo dan a una empresa más barata que no conoce. Pero esa es una trampa, porque se la dan al más barato, pero después vienen todos los añadidos de obra y entonces ahí resultó el más caro y resultó el maleta. Y no necesariamente se le está dando al, bueno, pues conozco ese contrato. Para que se le diera, en ese caso fue para darle el proyecto. Yo recuerdo que en esa ocasión se nos presentó a los colegios el proyecto y se cuestionó porque era un paso deprimido. La empresa que lo hizo... Deprimente, más bien. Bueno, si no ahora lo recuerdo, era una empresa de Guadalajara. En Guadalajara funcionan muy bien esos pasos a desnivel deprimidos porque ahí no tienen ese problema de escurrimientos. Digo, los problemas de escurrimientos sí funcionan a través de los ríos. Aquí no tenemos hacia dónde se vaya el agua. Aquí, por suerte y fortuna, se encontró un cenote ahí en el paso y por eso es que no se ha llegado a inundar con severa rigidez o que haya habido una alberca como se cuestionaba que se podía haber convertido. Pero porque precisamente las empresas que hacen el diseño, no la que construye. Es que una cosa es quien hace diseño y otra es quien lo construye. Entonces, el diseño lo hicieron deprimido porque ellos consideraban que así era la mejor opción. Tuvieron la suerte también de que no detectaron materiales rocosos, sino que ahí encontraron esas capas y la excavación fue un poco más ligera y menos problemática para hacer ese paso a desnivelación. ¿Qué fue lo que mencionó el de Mérida? El de Mérida ocasionó una serie de problemas porque ahí sí era un estrato rocoso y tuvieron que demoler, o sea, romper roca para poder hacer ese paso deprimido y se incrementó su costo. Bueno, y con todo el riesgo de que se inunde. Y con todo el riesgo de que se inunde. Porque la permeabilidad de los suelos, cuando hay una aportación pluvial, no tienen la capacidad de absorber el agua que la lluvia genera. Yo les decía que uno de los últimos pasos a desnivel que yo conocía es el que construyeron en Ejército Nacional y Molière, frente a la Plaza Antara. Entonces decían que con la última tecnología, con un aguacero y se inunda. Entonces decían, bueno, si esto está sucediendo en la ciudad, que con su última tecnología, ¿qué hicieron aquí? Y es lo que le cuestionaba a Félix también. ¿Por qué no puentes en lugar de pasos a desnivel? Cuando les preguntaron a ustedes, ¿no dijeron, oigan, mejor puentes? ¿Para qué hacen pasos a desnivel? Sí, en aquella ocasión, Gabriel Bendicuti, que era el director de infraestructura. Secretario. El secretario, perdón. Él nos comentó... Y hoy aspirante, ¿verdad? A candidato, dicen. Bueno. Bueno, a ver, vamos a ver cómo le salió el puente, porque si no... ¡Ay! Nos comentó de que el proyecto había sido autorizado a nivel México y que lo había hecho una empresa de Guadalajara y que no había otra cosa que aceptarlo o se regresaba el dinero. Algo así. Un comentario así muy fuerte. Y se aceptó. Pero fue una reunión con todos los ingenieros y arquitectos que estuvimos, inclusive protestamos muchas veces, de todo tipo, por qué razón iban a hacer un paso de nivel y dijeron que ya estaba aprobado. Ese fue el motivo. Bueno, yo creo que si te aprueban una obra en alguna zona que no es tu arteria principal, pues a lo mejor la aceptas. Pero si es tu arteria principal y sabes que posteriormente te viene una serie de situaciones anómalas y adversas, yo no creo que yo sepa, en el gobierno federal ni son sordos tampoco, ni son estúpidos, como para que si vas y les explicas, oiga, estamos en una zona de huracanes, vean ustedes toda la complejidad que puede venir si nos autorizan esto, pues dígale a esta misma empresa que nos haga el diseño de un puente. Pues yo creo que si él fue fuerte, ustedes que son los que pueden llevar una batuta, también pueden hablar fuerte, ¿no? ¿No se puede? O sea, es decir, no, pues sí, o lo tomas o lo dejas. Bueno, aquí lo que pasa es que nosotros como colegio, en determinados comités, tenemos voz, pero no tenemos voto. ¿No será que luego les da miedo que el gobierno no les vaya a dar obra? Siempre hemos dado la cara y los colegios siempre estamos presentes. Yo creo que también uno de los principales problemas de los puentes aquí en la ciudad es que estamos, es pura caliza, es como un queso grullet, y donde toda el agua fluye, fluye hacia el mar. Entonces, como usted dice, si no toman en cuenta las últimas tecnologías, o hacen, porque hay tecnologías de primer mundo, si se hacen los proyectos bien hechos y se supervisan bien y se les asigna el dinero que debe hacer, no debe pasar ningún problema de estos. Digo, en otros lados del mundo se han hecho y pasan por debajo del mar y no pasa nada. O sea, el agua no es impedimento para hacer, o el tipo de suelo no es ningún impedimento para hacer un paso a desnivel. ¿Qué nos está faltando acá, especialistas para determinar el suelo? Tenemos especialistas, hay especialistas en los campos de la construcción. Lo que sucede es que debe de existir siempre la responsabilidad del ejecutor. ¿Quién es el responsable? La persona que está a cargo de la obra. Que los motivos por los que fueron otorgadas esas licitaciones, esas obras, vienen a parte. Simplemente el ejecutar una obra debe ser un responsable de la obra y tiene que tener la capacidad para en el momento de decir esto no es posible, yo no me hago responsable de la obra, eso se debe de hacer, cosa que luego no sucede. que es lo que en muchas ocasiones por errores de lo que están diciendo acá mis compañeros ingenieros, por errores de apreciación o de criterio, de profesionalismo de la obra, lo hacen a un lado. El responsable debe de existir, el DRO que estamos hablando, en todo lo que es obra. Y debe de tener los suficientes pantalones para decir, señores, esto yo no lo hago porque no sirve. ¿Y qué es lo que sucede? Pues tenemos problemas que no... Permanentemente. ¿Y si se está respetando este RDO? Bueno, en la ley de obra pública no establece que se requiera un DRO en obra pública. Ni en la local, en la estatal. Pero me dicen que sí, aquí han opinado que sí. En el reglamento de construcción, por lo menos para Benito Juárez y para Soledadidad, está contemplado que toda obra, sea pública o privada, deberá de tener un director responsable de obra. Bueno, ahora, si la obra es del Estado, también tiene que sujetarse a los canones de cada municipio. No porque sea del Estado, tiene que pasarse por el arco del triunfo. Lo que dicen los municipios, ¿no? Nosotros nos regimos... Esto no lleva a VIP. El arco del triunfo no lleva a VIP. Sí, no, no, no lleva a VIP. Nosotros, la obra pública... La obra pública realmente se rige tanto por la ley de obra pública del Estado y la federal. Entrando en un peso federal, es la federal. En la federal es la única ley en la que nos basamos, no en los reglamentos municipales. ¿Por qué no se ha incluido el DRO y la licencia de construcción en una obra pública? Principalmente, yo considero, por el incremento en el costo de la obra. Es como se ha, digamos, excusado la razón por la cual... Pero, francamente, me parece una excusa inválida. Te voy a decir por qué. ¿Cuánto le puedes pagar a un perito de los muchos que tienen? O sea, yo no... Aún y cuando fuera un porcentaje sobre la obra, no creo que el porcentaje fuera igual al de la administración, que puede ser entre un 10 o un 12 por ciento. Bueno, dentro de la obra también. Y dos, la licencia de construcción, bueno, el ayuntamiento te puede exentar del pago, pero lo que no debes es no tenerla, porque una licencia de construcción analiza materiales, que tengas la ingeniería de suelo, el diseño, checa la imagen urbana. Si no, bueno, pues al gobierno del Estado se le antojó ponerla aquí y resulta que ahí es un lunar, ¿no? Me parece que ahí tendría que haber un poco más de congruencia y de fluidez de información y de respeto incluso, ¿eh? Sí, en las nuevas... Porque con eso hablas hasta de respeto. En otros estados, perdón que lo interrumpa, como Chiapas, ya se instituyó que, por ejemplo, para obra pública les den, agarran un porcentaje. Hay algunos estados de la República que sí manejan esos porcentajes para los colegios, ¿ok? Para que sean supervisadas las obras. Ahora, yo, por ejemplo, lo que usted dice, yo creo que los propios colegios, si es una obra de importancia, pues no cobraríamos, lo haríamos con mucho gusto. O sea, no le veo el por qué tengamos que cobrar para una obra pública que beneficie a la población. No, al contrario, yo creo que queremos participar. Lo del cobro es lo de menos. El chiste, que si una obra nace mal de un principio, como estábamos platicando aquí, que la obra se diseñó y no se estuvo de acuerdo en un principio. Y le impusieron, bueno, pues la obra nació mal desde un principio. O sea, es un punto. Ya se hizo. Bueno, pues entonces hay que asumir las consecuencias de algo que nació mal, ¿no? Claro. Sí, a nosotros también nos llegan proyectos ya definidos. Totalmente de acuerdo. Muchas veces de escritorio. La mayoría. Pero vienen de escritorio con todo y recurso. Etiquetado. Ya, 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 ya con un recurso. Y, y ese, y... Sí, pero déjame decirte una cosa. Los proyectos no surgen solos. Antes fue el propio Estado o el propio municipio el que presenta una carpeta de proyectos. O sea, aquí hay alguien que empezó mal. Y esos son los proyectos que después les regresan autorizados. No necesariamente que haya pasado uno de la federación y diga Ah, bueno, aquí en la Chichén se necesita un puente. No, no es cierto. O sea, aquí antes hubo un requerimiento del Estado para hacer un puente en la Chichén. Entonces, ya los que estuvimos viciados fuimos los de aquí, los que solicitamos el recurso. Sí, nosotros lo que hacemos ahorita a través de un nuevo fondo que se llama Fonsur solicitamos recursos para elaborar proyectos. Porque es desafortunadamente de lo que nosotros adolemos. No contamos con recursos para presentar proyectos porque nosotros no podemos presentar ideas a la federación para bajar recursos. Tenemos que presentar proyectos. Si no, ellos nos dicen, bueno, tengo un proyecto y hazlo. Entonces, afortunadamente ya estamos bajando recursos para llevar a cabo proyectos. Pues nada nos daría más gusto que sean proyectos que puedan ser colegiados. Claro. ¿Verdad? Para que a la hora de presentarlos ya vayan con un mínimo de errores para si les otorgan el recurso, bueno, pues ya vayan sobre bases muy firmes. Pero déjame decirte que hay antecedentes muy feos. ¿Se acuerdan cuando se le quemaron los archivos a un señor Domínguez? Bueno, también en desarrollo urbano. Pero a un señor Domínguez que era el representante del gobierno de Quintana Roo en el Distrito Federal y resulta que nada más se le quemó el área donde estaban todos los proyectos. Entonces resulta que recibes dinero para los proyectos, no los ejecutas, te los quedas, ¿verdad? Y pues a fondo perdido. Y perdidos solo estamos los ciudadanos. Déjenme ir al corte. Enseguida volvemos. Fuego Cruzado Las cosas que queremos Los proyectos que empiezan Las ilusiones concretadas Necesitan una asesoría legal y una base concreta Notaría 64 Respaldamos tus actos legalmente ¡Suscríbete al canal! Y en esta esquina Entusiasmo Entrega Responsabilidad Apoyo al deporte Y un gran compromiso informativo Porque los logros Van de la mano con el servir a la gente ¡Qué qué! Mare Publicidad Lleva tu mensaje A donde está la audiencia Tenemos la mejor opción Para publicitar marcas, productos y servicios Contamos con 200 pantallas de alta definición En unidades de transporte urbano Instaladas estratégicamente Para que todos los pasajeros puedan ver nuestra programación Recorremos las principales rutas del centro y zona hotelera de Cancún Y Playa del Carmen Ofreciendo un formato dinámico Que se actualiza cada 24 horas Y garantiza más de 80.000 impactos diarios Forma parte de la innovación en publicidad ¡Anúnciate con nosotros! Mare Publicidad Comunicación de alto impacto en el momento y lugar correcto En Scissors En Scissors Encuentras la elegancia El estilo La moda Y el glamour Para que te veas espectacular Scissors Scissors Centro de belleza Y alta peluquería La Sabonanta 45 Local 6 Cancún Quintana Roo Todo el poder de la noticia en tus manos Macronews Móvil Ahora en tu smartphone Noticias locales Nacionales E internacionales Tu enlace a todos los medios de comunicación En Quintana Roo Macronews.com.mx ¡Suscríbete al canal! Pues es un ejemplo muy feo Pero muy real Y por desgracia Lo hemos multiplicado En el Palacio Municipal Una vez también se quemaron Todas las cajas Con documentos Con probatorios ¿Verdad? Y bueno pues Imagínate En lugar de que le da a uno gusto De que tengan un fondo Pues de repente ¡Uy! ¡Chala! Pues ahora va a salir más caro Bueno tocó un punto muy importante ¿No? Que luego no se aplican los recursos Y hay que regresarlos ¿No? Se menciona de los proyectos Por ejemplo Sí, pero espera Déjame aquí sí Hacerte hincapié en algo Porque no sé Que estemos cometiendo Errores Hay dinero que se regresa Porque la federación dice Yo pongo dos O yo pongo uno Y tú pones uno Pero si la federación Te retrasa tus participaciones Te retrasa todo esto Y te las va dando en octubre Y resulta que este Del uno por uno Del dos por uno Se te acabó en mayo Pues ya no tuviste acceso Pero eso no se tuvo La culpa del Estado No hubo dinero O sea Hay un Hay un reciclaje de fondos Que de repente Se van las críticas Y dicen No, es que Fulano no hizo nada Y se perdió No, no se perdió Es que nunca llegaron Esas participaciones a tiempo O sea, ahí sí Para no caer en injusticias ¿No? ¿No pasa eso? O a veces llegan tarde Y es cuando se cometen Ese tipo de errores O sea Que se tienen que aplicar ¿No? ¿Cuántas obras No ha hecho el gobierno Sin tener proyectos? Pero es porque Tienen que ejecutar Sí, porque ya te lo dan En octubre Y te lo tienes que gastar Entonces Eso sucede Y es muy seguido Bueno, ¿y por qué Cuando se lo tienen que gastar No se lo gastan? En un buen encarpetamiento ¿No? Otra vez Vimos que Ah, que Reencarpetaron Los pasos a desnivel Estos ¿No? Que estábamos mencionando Hace un momento El de Bonfil Y el del circuito ¿Cómo le llaman? ¿Sí, verdad? El distribuidor El distribuidor El distribuidor Y el de Bonfil Y de repente Uno pasa por ahí Y parece que tu carro No tuviera amortiguadores Y es una situación Completamente diferente Al encarpetado federal Ese te vas Lícito Y los otros Es Bueno, es que Vamos a tomar Todo este tipo De pasos a desnivel O puentes Requieren de Uno que nosotros Llamamos juntas frías No se puede hacer un solo Un solo tiro Un solo tiro Sino que son Cuestiones de Constructivos Ah, no, no Pero no es el brinco De cada bloque Es que vas Sin amortiguadores Bueno, es que Bueno, es ese Si no, si va uno Embarazado Le sacan al vino El equipo El equipo que utilizan Muchas veces a lo mejor No es el adecuado Por eso Que si el equipo No es el adecuado Que si El chiste está Que ese encarpetamiento Hay que volverlo a hacer Y hay que volverlo a hacer Y hay que volverlo a hacer Y es dinero Y dinero Y dinero Y en que momento Si es el adecuado Es que es muy simple Yo pienso que Sería una cuestión Muy práctica Si el propio La propia secretaría Encargada de hacer Todas esas obras Dice Para una vialidad primaria El encarpetado Es de estas características Tanto espesor Y ya Porque siempre Vemos que están parchando A veces los dejan Más delgadas Y la diferencia entre ese encarpetado Y el de concreto Este La durabilidad Y es dinero Y dinero Ahora le voy a poner un ejemplo Un ejemplo Que yo lo vivo todos los días Y paso cuatro veces por ahí Encarpetaron todas las Vialidades que le conocemos Como la ruta cuatro Y la ruta cinco Le hicieron un sobrenivel De carpeta De cuatro centímetros Y en el camellón O sea Al cruzar una vialidad No encarpetaron Entonces pasa uno Como si pasara un tope O un vado Y eso lo paso diario Si puede Puede ir cualquier día Está exactamente En el sindicato de taxistas Existe ese problema Bueno Es el que yo paso Todos los días Cuatro veces Y es un tope Las alcantarillas Si pueden ver ahí Quedaron abajo Porque hicieron un proceso Constructivo Que les resultó muy bonito Que era muy práctico Que fue cuando trajeron Esos dragones Que le llamaban El dragón rojo Y toda esa cosa Pero no lo trajeron Completo el equipo Nomás traían Lo que era el que Calentaba el asfalto Y el que fresaba Pero no el que reciclaba El asfalto Pues hay que reclamarle A Gregorio Que es el dueño Del dragóncito ese Y que se lo rentó Carísimo al gobierno ¿No? Y todavía se lo fue A sacar ¿No sabe usted? Ay que barbaridad Que chismosa soy Yo no estoy diciendo Lo que hicieron Pero Y ahorita están volviendo A reencarpetar Toda la Región 92 Con ese sistema Pero ahora Con equipos Con finisher No están metiendo El dragón Y están dejando Esos 4 centímetros Las alcantarillas Abajo Entonces Si ustedes se caen En una alcantarilla Pues a quien demanda Si se les daña Su vehículo No Pero no los renivelen Yo quisiera Así Ahondar un poco El tema De la Reencapitación Y del proyecto ¿Quién Hace El proyecto? O sea ¿Quién es el responsable De que se Reencarpete Con esas características Y quién es el responsable De dejar Precisamente En esos pozos El hundimiento Es una secretaría Y esa secretaría Debe tener Cuando menos El proyecto De qué se debe hacer Y cómo se debe hacer En las bocacalles Y qué debe tener Si no tienen un proyecto Y lo hacen Sobre las rodillas Pues seguimos mal Por eso Siempre hemos insistido En que debe existir Un DRO Ya sea ingeniero O arquitecto Que revise En un principio El proyecto Y luego Revise la calidad De la obra Y difiere un poco Con respecto a que Ellos O el gobierno Del estado Se basa En la ley De obra pública Federal La ley misma De obra pública Federal Señala En algún párrafo No me acuerdo exactamente Pero sí señala De que deberá Cumplirse Con el reglamento De construcción De la localidad A la que corresponda Zacatecas Todo el estado Zacatecas Sinaloa Chihuahua Todos ellos Tienen DRO Yo fui Presidente Del colegio De unión civil Aquí de Quintana Roo De la zona norte Y investigué Que en otros estados Sí se lleva a cabo En Yucatán Tienen DRO Ya lo tienen Porque tuvieron problemas Y se reunieron Y ahora Toda obra de ellos Tienen DRO Playa del Carmen Ya tienen DRO Cozumel ¿Por qué? Porque es Una supervisión externa Hay un recurso Hay un recurso Etiquetado De supervisión externa Para todas obras Toda obra Y que a veces La etiquetan Para su contraloría No Debería de ser Para una obra externa Real Que podían ser Los colegios Y como dice El presidente Del colegio de arquitectos Esta podría ser Inclusive Por la importancia De la misma ¿Verdad? Gratis No si en cambio Se hace por ejemplo La ampliación De una escuela Algo así Pues a veces Sí se cobra Es simbólico Nada más Porque la gasolina O lo que sea Pero sí Los colegios Siempre hemos tratado De colaborar Siempre hemos puesto En nuestra mano Para Quien Quien necesite Y la verdad Pues no No se ha llegado No se ha llegado Perdón Perdón Nada más Abundando un poco El comentario Cuando el ingeniero Alcerca Hizo lo del observatorio Exigió Que hubiera un DRO Sus servidores DRO del observatorio Pero él exigió Y aunque era obra pública Exigió Que hubiera un DRO Exactamente Insiste Es decir La idea es La responsabilidad No hay responsable De la obra pública Básicamente No hay No hay alguien A quien le pueda reclamar Aquí habemos tres Este ya Mayorcitos que los demás Estamos A las mitas Te refieres a Te refiero a él A ti y a mí Yo también voy En ese mismo camión Bueno Que yo recuerde Eran muy pocas Las inconformidades Por la obra pública Yo no sé Si porque Estábamos necesitados De más calles Si por el crecimiento No solamente aquí En casi todo el país Pero la gente No reclamaba Como hoy La mala obra pública Quiere decir Que estaban aceptables Estaban aceptables Con todo Y que teníamos En el caso Del Distrito Federal Un periférico Y un circuito interior Que óyeme En décadas Los he visto Repavimentarse Dos veces Dos veces El viaducto Miguel Alemán Que es viejísimo Lo he visto Que lo cierren En las noches Por obra Pues yo creo Que tres o cuatro veces En toda mi vida Que no es poquita Debo aclarar Entonces ¿Por qué ahora Nos enfrentamos A esto Cuando se supone Que hay Distintos materiales Tecnología Mejor Este No sé Un mundo de cosas Que tendrían que hacer De la obra pública Una obra excepcional Y no la hay Yo creo que Deben de hacer Menor obra pública Pero de mayor calidad Pues yo creo Que lo que tendríamos Que hacer Es eliminar La corrupción De la obra pública Nos vamos al corte Y ahorita volvemos ¿Verdad? Fuego cruzado Fuego cruzado Quintana Roo Vive Las cosas que queremos Los proyectos que empiezan Las ilusiones concretadas Necesitan una asesoría legal Y una base concreta Notaría 64 Respaldamos tus actos legalmente ¿Verdad? 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 ¡Gracias! 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 Arquitecto, pues, a mí me da pena que esté usted del lado del gobierno con estas críticas, porque pues luego le toca a uno poner la cara cuando no fue su tiempo, ¿no? Pero me parece que lo que está usted escuchando aquí ahora es muy interesante. Creo que vale la pena porque si hay todas estas exigencias de los ciudadanos hacia la obra y todas estas inconformidades, yo creo que vale la pena poner un responsable y yo creo que vale la pena castigar. Y si hay fraude, pues, que esté en la cárcel, porque, ¿por qué no? Si te llevan a la cárcel por una torta o por una blusa, aunque te demuestres que eres cleptómano y que estás malito, bueno, en estos casos se arriesga la vida de gente. Se pone en los patrimonios, se ponen en juego en el caso de los vehículos. Pueden generarse muchísimos accidentes y cosas por el estilo. O sea, no es cualquier cosa. Ve el distribuidor en su mala planeación, pues, ya se ha llevado a tres familias. Exactamente, por un mal diseño, porque ahí el problema es que los peraltes de las salidas de las vialidades no están diseñadas como deben de ser y eso provoca que, viniendo a cierta velocidad mayor a la permitida, la misma curva te jala para que te vayas hacia abajo, como sucedieron los accidentes, que ahorita ya pusieron unas vallas de contención, pero no han corregido el peralte, o sea, la inclinación de la carpeta para evitar precisamente eso. O sea, ahí lo que hicimos nosotros fue asfaltarlo, porque ahí el problema no nada más me comentas ahorita tú como ingeniero lo del peralte. Nosotros lo que vimos es que con cualquier llovizna, porque curiosamente siempre en los accidentes fue cuando había acabado de llover, se volvió una pista de hielo, porque era de concreto, bueno, es de concreto, y lo que se optó fue cubrir esa superficie de concreto con asfalto, lo mismo que se está haciendo ahorita, que me quiero imaginar que es el municipio quien está cubriendo de asfalto el paso deprimido, porque es de concreto. Bueno, ahí te voy, a ver. Yo no creo que el concreto sea la causa de ningún accidente, yo creo que el mal diseño sí, porque un mal diseño, aunque lo llenes de piedritas, te va a llevar a un accidente, creo que a fuerza. ¿Por qué? Porque, volvemos, todo el circuito interior en el Distrito Federal es puro concreto, llueve, hay carros que van a alta velocidad, sobre todo en el segundo piso, y es concreto. Bueno, y los accidentes no son, si los comparamos incluso en número con lo poquitos que estos sean, en porcentaje, son infinitamente menores que esto. Entonces, sí hay un mal diseño. Entonces, si tú estás tratando de ponerle ahí antiderrapante, cuando lo que está mal es un diseño, es cuando se cae, creo yo, a la poca comunicación y a tomar la decisión sobre la opinión de, pues, uno que dijo, no, 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 pues vamos a echarle mejor piedritas para que ya no se patinen. Pues así no, yo no creo que así se tomen las decisiones, sobre todo con cosas que son costosas. Eso de repavimentarle, ponerle otra cosa, no es de dos pesos, son millones, ¿no? Bueno, la carpeta que se le puso ahí al distribuidor realmente no fue tan honorosa. Es más, la puso el mismo contratista que hizo la obra bajo su costo, la repavimentación de todo lo que es el distribuidor. Y desafortunadamente, si ya estaba hecha la obra, nosotros no podíamos destruirla porque no teníamos recursos, ¿no? Entonces, se optó para investigar, y sí, con ingenieros, y fue lo que nos dijeron, la mejor opción, como están ahorita, para evitar. Y tan es así que desde que se pavimentó ya no ha habido un solo accidente. Eso lo podemos constatar desde que se puso la carpeta. Entonces, funcionó, afortunadamente. Estoy de acuerdo, es un paliativo, si lo quieres llamar así. Pero, en este caso, es una obra que no se podría eliminar y volver a hacer, ¿no? Por costos. No, yo creo que en su totalidad no, pero sí tiene correctivos, ¿no? Bueno, exactamente, fue un correctivo ese y el muro de contención. ¿Y el rediseño? ¿Hacerlo por el otro lado alguna cosa no se puede? No, no, eso sí. Los diseños, las salidas están bien. Lo que pasa es que siempre las salidas deben de tener cierto diseño, cierta inclinación para que la misma inercia que trae el vehículo cuando viene a cierta... ¿Y ya no se puede modificar esa inclinación? No, porque habría que hacer demoliciones, crear una serie de problemas a la sociedad. Y el costo. Y el costo. Pero yo creo que, como en las carreteras, cuando hay una curva o algo, se ponen vibradores. A lo mejor se puede poner un elemento correctivo, como pueden ser vibradores, para que cuando entren a esa curva... Se pusieron en los accesos, se pusieron las vigas, las mallas y el asfalto. Ahora, todo eso no lo hubiésemos ahorrado si se supervisa bien el diseño, ¿no? Seguramente. Y si se hacen las cosas de una manera distinta. Que naciera bien. Sí, y si hay quien le diga mendicutio, está usted orate, porque no le pueden imponer una obra que no es la que se requiere en este momento, ¿no? Bueno, ahí sí desconozco cómo se tomó la decisión, ¿no? Ah, pues se lo digo yo. Si no, ya se lo dijimos aquí. Era una obra que sí se requería. Lo que pasa es que había que haberla analizado con las necesidades. Aquí en Quintana Roo, específicamente para hablar de todo el Estado, hay profesionistas muy capacitados para diseñar todo ese tipo de proyectos. Conocemos el subsuelo, conocemos las necesidades de la zona y podemos hacer buenos proyectos. Pero, desgraciadamente, porque como son licitaciones públicas y las hacen en el Instituto Federal, luego contratan empresas, como fue el caso también de los puentes de Playa Carmen, que son empresas de Aguascalientes, las que vinieron a hacer los diseños. El suelo o las características o las condiciones geográficas de Aguascalientes no son las mismas condiciones geográficas de Quintana Roo. No, ni las empresas estas son ICA o esto que tengan ingenieros por todo el país. Exactamente. Y entonces desconocen, a veces, precisamente ese tipo de problemas. Desconocen el problema de las cavernas, desconocen el problema del subsuelo, desconocen los problemas que tenemos por temperatura, que hay épocas como en este año, que tenemos una época de estío bastante grande y que está produciendo juntas de dilatación más grandes que lo normal. Entonces, todo eso debe de tomarse en cuenta, de hacer un estudio completo de la gente que ya está aquí en Quintana Roo, que sí conoce ya todos esos problemas, para evitar ese tipo de problemas. Bueno, pues el tiempo se nos ha terminado, pero nos despedimos con algo muy breve, una sugerencia de ustedes acerca de la obra pública. Por favor. Bueno, pues la idea es, repito lo que he estado hablando, la responsabilidad y usar a las personas adecuadas para llevar a cabo cualquier tipo de obra que sea requerida en la ciudad. Como Colegio de Arquitectos ofrecemos al Gobierno del Estado, o sea, nuestros servicios, de manera gratuita para todo lo que es obra pública. Aquí está grabado, grabado. Con usted, si te pasan un recibo, me avisas. No, pues precisamente, como lo comentaba, aquí en Quintana Roo tenemos profesionistas capacitados para resolver la problemática urbana del Estado y de la ciudad de Cancún, o de todo el Estado. Lo que pasa es que ya ves el refrán de nadie es profeta en su tierra, ¿cómo no lo aplican, verdad? Desgraciadamente, el 80% de los profesionistas venimos de afuera y nos hemos hecho aquí en Quintana Roo. Entonces, por eso conocemos la problemática. No somos profetas en donde nos vamos. Nosotros venimos a ser profetas aquí. Bien, yo creo que todo el sector de la construcción, llámese Cámara Mexicana, llámese colegios, llámese ingenieros mecánicos electricistas, ingenieros civiles, todos somos responsables, Gobierno del Estado, Gobierno Municipal, todos somos responsables de la obra pública y por lo tanto debemos darle una continuidad y un seguimiento que cuando el proyecto se va a desarrollar, exigir que nos lo presenten. Inclusive nos han negado a los colegios, ¿este proyecto para qué lo quieres? No te lo presentamos. No, sí, debemos exigir los colegios correspondientes que se presenten los proyectos para su análisis, para que éste tenga las partes correctivas o las partes aprobatorias de lo que debe hacerse, ¿no? Entonces yo creo que los colegios y toda la ciudadanía debe estar pendiente de lo que se desarrolle aquí en Quintana Roo. Pues yo estoy totalmente de acuerdo contigo y seguramente el ingeniero Fernando Escamilla, el secretario, va a tomarte, bueno, les va a tomar la palabra, aunque ellos no se ofrecieron gratuitamente todavía. No, no, yo creo que como grupo colegiado yo creo que lo que nos interesa es participar con ustedes. El ingeniero Fernando Escamilla siempre se ha acercado a los colegios con ustedes y totalmente de acuerdo en lo de los proyectos. Creo que podemos trabajar así, me parece idóneo. Nada más los tiempos, como bien dice Lina, a veces nos llegan en octubre o al cuarto para las 12 y a las 12 tengo que licitar si no pierdo el recurso y hay que revisar los proyectos a tirabuzón desafortunadamente, ¿no? El Estado tiene muchas necesidades todavía. Sí tenemos que seguir trabajando fuerte para poder generar la infraestructura que se requiere, ¿no? Tenemos, a la fecha de la administración del licenciado Borges, llevamos arriba de, te puedo decir, 4 millones 200 mil metros cuadrados de pavimentaciones, cosa que ninguna administración se había logrado. Y, como dicen, es que hay que hacer menos y mejor. Eso es difícil decirse a la gente que no tiene ni la calle, ¿no? Hay que tratar de hacerle las calles, ¿no? Y de esos tenemos alrededor de 540 obras que hemos llevado a cabo. No es fácil llevar 540 obras en lo que llevamos de la administración, ¿no? Con más de 4 mil millones de pesos invertidos en ello y nada más se intra. Entonces, si es complejo, imagínate 540 obras, 540 proyectos, revisar nos llevaría más que toda la administración. Bueno, pero es que hay de proyectos a proyectos. Ah, claro, hay chiquitos. Claro. Y hay proyectos macros, ¿no? De casa, pues, ¿no? Claro. Que son de rutina. Así es, de rutina. Que son de rutina. Y los otros, yo creo que, pues, ¿cuántos se ahorrarían? ¿Cuántas críticas se ahorrarían? No, definitivamente, pero... Muchísimas. Los gobiernos siempre estamos abiertos a la crítica. Habría este ahorro económico, no se tendrían las manifestaciones que se dieron en Yucatán, los accidentes que se dieron en el arco, todas las críticas y los recordatorios familiares por un permanente encarpetamiento, por tapar las alcantarillas, por tantas cosas. Claro. No, estoy totalmente de acuerdo. Por otro lado, reitero que seguramente el secretario va a ver con beneplácito yo ahorita que le comente de que estamos abiertos. Siempre el tema es el costo. Si es el costo, tampoco podemos decir que no sea en un nulo, pero si es así. ¿Y qué le, en lugar del 10, que le baje al 8 y el otro 2, que lo deje para la supervisión? ¿Cuál es? ¿Quieren cobrar el 10, ustedes? Es el canal 10. Ah, canal 10. Felicidades. Muchas gracias. Muchas gracias por el favor de su atención. Buenas noches. Gracias. Fuego Cruzado, donde tarde o temprano todos somos protagonistas.